Música Gabriel, contanos tus primeras sensaciones al mando del primer equipo de Humboldt de Banfield Espectacular, con unas ganas terribles, un grupo con muchas ganas de trabajar y eso es motivante para cualquier entrenador ¿Cómo los viste a los chicos en estos primeros entrenamientos? Bien, 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 ya te digo, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de trabajar y cuando el grupo tiene muchas ganas de trabajar, es más fácil llegarle con lo que uno quiere llegar ¿Por qué elegiste venir a Banfield? Me ilusionó mucho la propuesta, cuando me llamaron, tuve las primeras reuniones con la comisión vi mucha seriedad y vi un trabajo pensado a largo plazo y otra de las cosas que me motiva mucho como entrenador ¿Te gustaría hacer algo parecido con Villamodelo, que también lo agarraste en la última división? Los varones Villamodelo empezamos en la última división, exactamente Hicimos un trabajo y estuvimos ahí peleando el ascenso a primera, exactamente ¿Y le gustaría hacer algo, me imagino, parecido a Can Banfield, dejar una huella? Totalmente, sí, sí, siempre mejorar, porque uno se propone día a día mejorar, así que absolutamente eso ¿El objetivo para esta temporada cuál va a ser? Ascender, ascender, que los chicos rápidamente entiendan la idea del juego y que sepan desde el primer día como ya lo saben que nosotros estamos acá por algo, hay un objetivo muy importante que es el ascenso ¿Es un plus que ellos sean todos hinchas de Banfield, que sientan otra cosa quizás por la camiseta durante un partido? Sí, sí, algo nuevo para mí también, algo nuevo y uno también aprende de eso, el sentimiento que tienen los chicos hacia la camiseta me lo transmiten a mí también desde otro lugar, pero bien, bien Bueno Gabriel, muchos éxitos y espero que sean por muchos campeonatos más Muchísimas gracias chicos, un gusto